En pleno show de la banda metalera Matchinghead, echaron a una pareja de la platea porque estaba manteniendo relaciones sexuales en la primera fila. Durante su gira, la banda estadounidense andaba recorriendo su playlist en San Diego, California el pasado 21, tras más de una década de ausencia, cuando ocurrió un extraño episodio que la banda sublimó a la manera de un tremendo cumplido. Como diría Jack, si al viento dejas tus melenas, es que el heavy metal corre por tus venas. Mucha excitación. El efecto de la música de Matchinghead tuvo consecuencias inesperadas. Foto, Twitter. La cosa es que la pareja pasada de cariño distrajo a los muchachos y llamó la atención de los patovicas ubicados a un metro. Si dicen que el charango tiene poderes sexuales, imaginemos el martillo neumático del heavy. El grupo tuiteó al borde del infarto, cuando un chico y una chica son expulsados por tener relaciones sexuales en la primera fila, sabes que eso va a terminar en locura. No es broma, asterisco, wow, que bienvenida nos dieron, estamos asombrados. Muchas gracias San Diego, la información sostiene que, la pareja fue retirada, retiró por seguridad. El espectáculo, el de rock, también se hizo en el local de House of Blues de la ciudad. Fue locura total, dijeron los metaleros. La demostración pública de afecto disparó otro ambiguo agradecimiento del grupo, indiscutiblemente el mejor espectáculo que hemos visto y uno de los más salvajes y temerarios de toda la gira. Muchas gracias a todos por una noche inolvidable de rabia, una buena para los Matching, ya que últimamente lo poco que se supo de ellos tiene que ver con su fase de descomposición avanzada. Hace dos meses el guitarrista Phil Demel y el baterista Dave McClain anunciaron que dejaran la banda, pese a que el cantante Rob Flynn hizo un pacto de caballeros con su público asegurando que Matching Head seguirá tocando y que esos dos sujetos serán debidamente reemplazados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!